En costamar.com viajaré rápido, seguro y fácil. Al ingresar encontramos el motor de búsqueda, ponemos nuestro lugar de salida y la fecha, así como el destino y fecha de retorno. En instantes cargará las opciones y los precios. En una primera tabla podemos comparar los distintos precios y las diferentes líneas aéreas que Costa Mar tiene para nosotros. Luego escogemos el que más se acomoda a lo que necesitamos y saldrá más información del vuelo. Llenamos los datos para nuestra reserva, escogemos el medio de pago y al instante tendremos nuestro código de reserva. A nuestro correo electrónico nos llegará lo necesario para efectuar el pago y se comunicará con nosotros un agente de viaje de Costa Mar para ayudarnos a verificar toda la operación de compra y no tener ningún problema. Así de rápido hemos conseguido nuestro ticket aéreo en costamar.com.